Una persona herida con machete en la cabeza, otra con una varilla enterrada y ningún detenido fue el resultado del enfrentamiento entre mototaxistas de la Confederación de Trabajadores de México y el Sindicato Libertad en Santa Cruz, Jojocotlán, este fin de semana. Gresca que inició cuando integrantes de la CTM, encabezados por René Hernández, intentaban una base frente a la ENEPO de esta demarcación, hecho que molestó al grupo contrario e inició la quema de mototaxis, golpes, peleas, incluso disparos de armas de fuego, lo anterior derivado de la irregularidad en la que operan gran parte de las unidades. La síndica procuradora de Jojocotlán, Diana Luz Vázquez Ruiz, informó que es una problemática heredada a esta administración y este conflicto requirió de la intervención de la Policía Estatal, porque el número de manifestantes sobrepasaba los elementos municipales, sin embargo llegaron cuando todo había culminado. Porque lo cierto es que nos sobrepasaban en número y que además, bueno, estábamos propensos a que una de nuestras unidades fuera quemada, tenemos solamente cuatro unidades para atender a más de 100 mil pobladores, entonces de verdad que sí requerimos en ese instante a los elementos de la Policía Estatal, personalmente, en mis funciones como síndica, hablé con el titular de Cevitra, afortunadamente encontramos eco y bueno, fue que mediante diversas llamadas desde las 5 de la tarde hasta las 10 que se fue distensando este asunto, pues bueno, llegó la policía, lamentamos que haya sido muy tarde, en realidad ya había pasado todo, fueron más de tres horas y media, casi cuatro. Detalló que tan solo en el año 2010 se contaba con un padrón de 936 unidades y para este 2015 se han rebasado las 1.200, es por ello que urge un padrón claro y definido. Desde hace unas semanas se trabaja con la Secretaría de Vialidad y Transportes de Oaxaca en la regularización de los mismos, para los próximos meses se debe de tener ya terminado el padrón a fin de normalizar la situación. Y bueno, aquí la intención es que el diálogo y la concordia sean los elementos que privilegien o que impidan cualquier tipo de conflicto y la ciudadanía de Jojo se vea nuevamente afectada. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ya coordinarnos con el titular de Cevitra, de hecho esto lo venimos ya caminando desde hace algunos meses, pero tenemos fecha para la próxima semana, en donde nos vamos a reunir con cada uno de los sitios de mototaxis en Jojo y el titular de Cevitra para ya acelerar el paso con el padrón de mototaxis. Con imágenes de camarógrafos, para MVM Televisión, Celestino Chacón.